... Esta es otra de las... Una de las fotografías que ya la hemos mostrado un par de veces aquí en nuestro canal, y solamente la volvemos a poner a modo de ejemplo, ¿no? Es el dorso de la mano izquierda de McCartney, que tiene una particularidad que son precisamente el recorrido de sus venas. Esto ya lo hemos explicado, saben ustedes que todos tenemos los mismos vasos sanguíneos, pero sin dudas recorren nuestro cuerpo de manera diferente. No hay dos mapas circulatorios iguales, y de esto se ha aprovechado un sistema de identificación biométrica. También tiene que ver con la medicina legal, esto lo pueden corroborar con cualquier médico forense. El supuesto faun, la señorita Hitchman, que ha trabajado con la Kodak, que fue fundada precisamente por George Hitchman, quien tiene el mismo, o tendría, o tenía el mismo apellido en ese momento, ¿no? Aquí vemos precisamente una de las características fundamentales de McCartney, que es este recorrido de las venas, que es precisamente lo que ha desmontado la teoría de la supuesta muerte, la falsa teoría de la muerte de Paul McCartney. Las venas, las fotografías que hablan por sí solas, este recorrido, esta particularidad, que se puede ver en muchas fotografías de McCartney. Recuerden ustedes que los conspiranoicos han tomado nada más que el rostro de McCartney para hacernos creer en la supuesta muerte de este cantante en 1966. Y bueno, obviamente fue todo parte del marketing. Ustedes saben que, gracias a esto, se ha logrado que personas como yo, que no se interesaban por la música de The Beatles, le hayan prestado atención a esta cuestión. McCartney, que tiene setenta y pico de años, aún sigue manteniendo gestos, que vamos a ver en las próximas imágenes. Las venas de McCartney, el recorrido de las venas, es una cosa que no se ha tomado en cuenta, y los conspiranoicos obviamente han caído ante esta realidad. Lo que vamos a ver a continuación es una fase de videos, una compilación de algunos videos. Aquí vemos a Paul McCartney, observemos la altura de McCartney. Siempre ha sido uno de los más altos integrantes del cuarteto británico de Liverpool. Algunas imágenes para que observen los gestos. La B, que para algunos conspiranoicos sería la B satánica o mazónica. Sin embargo, es un símbolo muy amigo, ¿no? Ustedes saben que representa la B de victoria, o símbolo de la paz. Inclusive en la cultura anglosajona, como gesto ofensivo, en el caso de que se utilizará con la palma hacia adentro, ¿no? Y también se puede usar para indicar el número dos. Bien, aquí los dejo con un poco de música y la figura de McCartney, los gestos muy particulares. Observen los movimientos de la cabeza, las manos, los dedos, todo es igual, los gestos con su boca. Y bueno, creo que no hay mucho más para agregar. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Cuándo crees que vas a lograr esa ambición? ¿Va a estar en un par de años? Bueno, pues, me gustaría sumar todo esto con una canción llamada Beautiful Boy. ¡Va a estar en un par de años! ¡Va a estar en un par de años! ¡Va a estar en un par de años! Y me gustaría hacer un músico de la tecnología. ¿Cómo lo que cambie? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Va a estar en un par de años! ¡En un par de años! el solo versión de Comin Up el solo versión es of this y we were working with an engineer y le escuchamos y hemos estado trabajando en el cine y hemos estado trabajando en una hora de un día y le dije a un minuto, le voy a tocar este otro y... y le dije a totalmente diferente el tema que la que nos hicimos no es un idioma no es justo creo que es simplemente de arrangar la idea Por ejemplo, para mí y tú, podría ser como un rato, especialmente en el medioambiente. Y así, no estamos en el ritmo de la música en un particular idioma. Así que, en cinco años, hemos hecho un ritmo de la música, pero es probablemente el ritmo. Oh yeah, one more time boys, come on. La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!